Scooby, away, yo we done telemina, keepin' it chiki Bama drop, run for cover, save ya mama, yo Mami tiene peeling, yo tengo mi flow Vamos pa' la disco, que rica emoción Se formó de party, mucho reggaeton Así me gusta como mueve ese punk Mami tiene peeling, yo tengo mi flow Vamos pa' la disco, que rica emoción Se formó de party, mucho reggaeton Así me gusta cuando mueve ese punk Munguinea, uh, sobetea Munguinea, uh, sobetea Munguinea, uh, sobetea Munguinea, sobetea, munguinea, sobetea Munguinea, uh, sobetea Munguinea, uh, sobetea Munguinea, uh, sobetea Munguinea, sobetea, munguinea, sobetea A mí me gusta cuando mueve ese kunami Movimiento sexy como si fuera un salami Te juro que con esa yo me gando un Grammy Y nos vamos directito todos pa' Miami Tiempo de tanga y tiempo de bikini Vamos pa' la playa pa' que prestan ese chili Para que los ojos se me pongan chili Sin preocupaciones pa' gastarte en Colombia Pájalo, cógelo, súbelo, mami, échale agua Pájalo, cógelo, súbelo, mami, échale agua Pájalo, cógelo, súbelo, mami, échale agua Échale agua, échale agua Pájalo, cógelo, súbelo, mami, échale agua Pájalo, cógelo, súbelo, mami, échale agua Pájalo, cógelo, súbelo, mami, échale agua Échale agua, échale agua Si el que canta también presta el video El maestro te entona, a Pro City represento un feliz de toda Un saludo pa' los panas de mi zona, que ron Ahora si voy yo, sin fiel maestro ya se solto Atenti, que se viene la cosa vaca Palichos produciendo, saludalo el Iban El matatán, lo acaba de sonar Y en la disco lo ponen sin parar Y las mujeres se ponen a meñar Descarta a derecha, en forma singular Palo coge los suelos, mami, ya échale agua Palo coge los suelos, mami, ya échale agua Échale agua, échale agua Palo coge los suelos, mami, ya échale agua Palo coge los suelos, mami, ya échale agua Échale agua, échale agua Munguinea, súbete a Munguinea, súbete a Munguinea, súbete a Yo siempre presento, se lo dije, fin fiel maestro, otra más de la caja de matriz, oye paricho, otra de M593, los reales del género, la banda, ya saben, viejo, yo se lo dije, yo se lo dije, ya no se ni que decir, otro day, otro day, con esta llego para viña, hermano.